No es una antena tradicional, ni siquiera en su infraestructura, es la primera que vemos de este tipo en la capital. Es una antena con sensores avanzados, instalada en la 75 avenida Norte, a 1.3 kilómetros de distancia de la zona montañosa y el volcán de San Salvador, la cual tendrá una pantalla de 4 metros, donde estará arrojando información de los niveles de riesgo y vulnerabilidad. Para medir el nivel de la quebrada de las lajas, lo que sucede es que hay desprendimientos de material del volcán de San Salvador, que están cayendo a la quebrada de las lajas, y eso hace que hayan ciertas inundaciones que afecten la carretera o que afecten las residenciales. Bueno, ya tuvimos el caso de 1982, que la residencial Montebello fue afectada, murieron 300 familias, 159 viviendas afectadas, y ahora con esto que estamos haciendo, estamos previniendo cualquier tipo de desastres. El sistema de alertas se instala con la ayuda financiera de la cooperación japonesa. Su costo ronda los 200 mil dólares. Se ha colocado un medidor de nivel de agua. Esos sensores nos van a indicar cuando haya un riesgo de que un flujo de escombros venga y se va a alertar a la población. Tanto el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, como el representante de la cooperación japonesa, aseguraron que este sistema se replicará en otras zonas vulnerables. Se están haciendo dos locaciones más. Una es en los chorros. Y otra es en el hermano lejano, donde hay puntos con riesgos en carretera. En otros temas, el ministro de Obras Públicas reiteró irregularidades que hubo en la administración del gobierno anterior con la construcción del bypass del Puerto de la Libertad. Nosotros hemos presentado diferentes pruebas y documentos a la Fiscalía General de la República para que se esclarezcan todos estos hechos. Nos han pedido información, nosotros ya proporcionamos más información. Al paso, que anunció la fecha de apertura para las empresas interesadas en presentar sus ofertas para el proceso de licitación del segmento 3 de este bypass. El 6 de diciembre va a ser la apertura de ofertas. Lo vamos a publicar en todas las redes sociales, en los medios de comunicación. Los vamos a invitar para que vean que hoy los procesos sí se hacen de manera transparente y que estamos trabajando para que todo lo que no se hizo bien en el pasado, ahora se haga de la manera correcta. Wilson Oliva, TCS Noticias.